Le vamos a dar la bienvenida mientras que Pablito se va del estudio. Vamos a darle la bienvenida. No te enojes, Pablito, por favor. No, 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 no. Ahí se fue, Pablito. Ahí se fue. Y está llegando alguien que, la verdad, que yo le tengo mucho respeto. ¿Quién es? Es una persona mayor. Sí. Él nos pidió, de alguna u otra manera, también se lo pidió a Pablo. ¿Qué tal? Adelante, adelante. Pase, pase. Pidió que no lo filmen. Sí. Vamos a respetarlo. Es que los contratos, viste, tiene que firmar el contrato por el tema visual todavía. Pidió que no lo filmen y vamos a respetar eso. Se está acomodando el micrófono, todo. Ahí está. Póngale alcohol en gel, muy bien. ¿Cómo se llama? Rodolfo. Rodolfo. Pero no se ría porque es una persona sumamente, se puede charlar y todo, pero hay que tener respeto. Rodolfo. Hay que respetarlo. Buenos días, Rodolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo anda? Eh, checopá. Pero parece Bobby checopá. Sí, lo que pasa es que tengo un problema en la cuerda vocal. ¿En serio? Pero, ¿fuma mucho usted? Desde los ocho años. ¡Ay! ¿Cómo? ¿De los dieciocho o de los ocho? Los ocho, los ocho. ¿Pero qué pasa? Desde los ocho. De los ocho. Parece el Coco Basile. Eso es. Escúcheme, Rodolfo. Bueno, ¿cómo anda? Bienvenido. Bien. Ay, Dios. Vine porque me encanta la dinastia que tienen acá. ¡Ay, chico! ¡Epa! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo vino, Rodolfo? Los ojos color claros me pasan. Como me dijeron por ahí, la cachetona de ojos claros. La cachetona de ojos claros. ¡Ah, mirá vos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Sacalo, sacalo! ¡Ay, por favor! Se estaba escuchando, venía en la radio, en el Citroën y... ¿Tiene un Citroën, Rodolfo? ¿Tiene un 13B? Un 13B. Bien. Lo tengo acá afuera. Ahí está. Mirá, lo estamos viendo por la puerta. Ahí está. Sí, en la ventana. Mirá. ¡Che, qué linda que está, nena! ¡Bueno! Tranquilo, Rodolfo. ¡Qué vergüenza! Tranquilo que tiene novio. Tiene novio. Y se va a ofender. Me muero. Y mire que está cerca el novio y se viene enseguida para acá agarrarlo. Que alguno de los que están acá en la... No, no, no. Está fuera de la radio. Le termina pinchando el 13B directamente en una rueda. Bueno, Rodolfo, ¿cómo anda? Estuve festejando el... El sábado. ¿En dónde estuvo? ¡Ay, se le cabe la pila! Dígame, ¿en dónde estuvo festejando? En el centro de la ciudad. Pero arriba del Citroën. Claro, claro. Después me bajé un ratito, ¿viste? Porque andaban los... No, pero Rodolfo... Los muchachos que nos juntamos en el bar de la esquina... Está bien. ¿Los muchachos? ¿Cuántos años tienen los muchachos? La edad mía. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 70 recién cumplidos. Recién cumplidos. ¿Cuándo los... ¿Pumas mucho whisky usted? Lo dejé. Ah. Mucho whisky. Lo que no puedo dejar es el... Claro. El cigarro. No puede dejar el cigarro. ¿Cuánto se fuma por día? Tres paquetes por día. No, pero eso... Eh, pero es una barbaridad. Me fumaba cuatro. ¿De 10 o de 20? De 20, 20. ¿Es más caro que Chalota? Si 60 cigarrillos por día se fuma. Desde los ocho, imagínate. ¿Más caro que Chalota? Pero es una locura, Rodolfo. Si le ponemos alcohol en gel, se prendejo otro. Y bueno, uno... Antes, viste, se fumaba de más chico. Sí. Uno agarraba el vicio de más chico y... Pero cuéntenos un poco de usted. Claro. ¿De dónde viene? No, yo vine porque yo soy tío abuelo de la Jessy que está acá. Ah, la Jessy es verdad. Sé mucho que no. Usted sabía algo de la Jessy porque no sabíamos nada de la Jessy. Ajá, porque anda por todos lados usted. Le tiene un poquito de miedo, me parece la Jessy. Tú sabes que yo no me cuido en ningún momento porque para mí era tú un invento. Lo de la pandemia. ¿De cómo va a tener que sanitizar ese micro? Escúcheme, Rodolfo. Rodolfo Fito. Rodolfo Fito. Ah, es Fito. ¿Le podemos decir Fito? Rodolfo Fito. No, Rodolfo Fito así, todo junto. Rodolfo Fito. Rodolfo Fito. ¿Cómo quieres? Fito. En rodo. Es más lindo Fito. Sí. Fito. Escúcheme, Fito. Me encantan los ojos de Fito. ¡Papá! ¡Color cielo! Estos ojos color cielo que tiene esta nena. Está gris el cielo. Tiene la voz muy parecida a Horacio Pagani. ¿Eh? A Ravalero como Horacio. Yo lo amo a Pagani, lo amo, lo amo. Me parece un señor... A ver, a ver, diga. ¡Gordo! ¡Gordo! ¿Viste? ¿Viste cómo lo llama a MP? A Marcelo Palazzo. Ese que está para que aparezca acá en la televisión sería yo. Claro. Sí, porque es todo un incógnito. Un poco más delgado, me parece. No, porque hoy no me anime a que me enfoquen. Claro. Capaz que el otro día, si me permiten venir, puedo... Tienen las puertas abiertas. Aparte no vino muy bien arreglado hoy como para la televisión. No, la verdad. Porque pasaba justo y dije, me bajo, me bajo. Estaba haciendo las compras, ¿cómo es su vida? La nena, la nena esta la vi que desde el... ¿Cómo está con la nena? Dije, freno, freno. Ponele un freno porque se viene bravo. Decí que yo no me ofendo porque me encanta que me vean piropos, pero bueno, un poco de ubicación. Bueno, y aquí estoy. Si ustedes me permiten voy a venir cada tanto porque tengo muchas quejas para hacer. Sí. ¿Cuáles, por ejemplo? No, no, a medida que vaya pasando el tiempo los voy a ir tirando todos. Tengo un listado para hacer. Bueno, tire una si no quiere tirar alguno. Ustedes son perfectos, se pueden juntar a todo un café. ¿Esto es peronista? Es peronista, por supuesto, peronista. Ah, entonces no se sabe. Y de boca. ¿Como la Jessy? Más vale. Ah, pero y entonces ¿por qué no se habla de si, digo, tienen los mismos gustos? Come choripán, todo, ¿no? Nosotros nos tratamos, pasa que por la pandemia estamos separados. Ah, no están peleados. No, 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 peleados, no, no, ¿cómo vas a estar peleados? ¿Qué le parece? ¿Se lleva bien con el novio de la Jessy? No, no lo puedo ni ver. ¿No lo puedo ni ver al Masi? No lo puedo ni ver. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué le parece? A ver, ¿qué le parece? Es un muchacho... Me parece que no es un muchacho para la Jessy, viste. No es un muchacho para la Jessy. Me encanta este que tenemos acá enfrente. Ah, Vasallo, pero le está tirando palo a todo. Vasallo le gusta para... Para la Jessy me parece un fantástico. Es de rechupete. Pero me bloqueó la Jessy. ¿De dónde? Del WhatsApp. ¿Cómo? ¡Hala, hala, hala! ¿No tenés un cenicero? Póngase el barbijo, Vito. Pero no, no va a fumar acá, no va a fumar acá, claramente. Póngase el barbijo. ¿Cómo? ¿Quiere fumar? Le traemos un cenicero. Le traemos, le traemos. Pero, ¿y nosotros? No, pero acá adentro no se puede fumar, Vito. No, no se puede. No, tiene que ir a la vereda. Abrimos la ventana. Abrimos la ventana. No, no. Me pasa que ahora le vamos a pedir a Gustavo que puso tantos cartelitos en la radio. Hay que poner uno, entonces, de no fumar. Claro, tiene que poner un fumar para la gente como Vito, Vito. Sí. Bueno, a ver, quiero saber algo más de la intimidad de Rodolfo Vito. ¿De qué querés saber? ¿De cómo tengo la ropa interior? ¡No! ¡Ay, pero es mucho! No, no, de su vida, de su vida. Se va a enojar Andrés. Yo sé por qué se lo digo. Así como sabemos de la vida de la Jessy, del Masi y demás, digo, ¿qué está durmiendo? ¿Qué hace? ¿Está roncada? Respira. ¿Qué hace ronca? ¡Ay, Dios mío! Lo que debe ser durmiendo. ¡No! Impresionado. Tengo que dormir sentado. ¿No? ¿Sentado duerme? Sí, con un... ¿Cómo es que se llama eso que te tira aire? Con un... Un compresor. Como un compresor, una especie de compresor. Pero, ¿cómo acordamos el nombre? Pero cuídese. Me están inflando todo el tiempo. Estoy todo el tiempo. La canita voladora. Con un ventilador tiene que... A ver, ¿usted tiene señora? Sí, la Marta. La Marta. La Marta. Para vos, Marta, que me estás escuchando. La Marta. Y próximamente lo va a estar viendo. No, ella escuchó otra radio. No la escucha. Ah, no. Ah, muy mal, Marta. Es un vicio de la Marta. Las Martas hacen eso. Mal por Marta. Mirá vos. Ahora le voy a decir que empieza a escuchar esta. Sí. Tiene dos. Tiene dos radios para escuchar. O la 105 o la 100 en Casares. Exacto. No, ella escuchó otra. Ya escuchó otra radio de noticias. Ah, mirá. Bueno, y cuente, ¿no? Salgo. No, no. Bueno, soy casado hace 53 años. Ah, y con razón. Perdieron toda la vida. Con razón. Estoy cansada. Con razón usted dice lo que dice. Porque si no, Marta se pondría celosa de las cosas que está diciendo. Ya somos como hermanos. Ya no es Marta la número uno. Son como hermanos. Ya una vez que pasan los 20 años de casados, son como hermanos. Así que andá preparándote. ¿Qué? Ah, el chico este le dio. Llegaron las bodas de bronce. ¿Cuáles son las de los 25 años? No sé, las de plata son las de 25 años. Las de plata son las de 25 años. Al plato se llaman esas. Al plato. Ya cumplimos las de oro también. Las bodas al plato. Y las bodas al plato. Las bodas. A las bodas. Las bodas al plato. ¿Hijos? Es una cuestión. Hijo, tenemos dos. ¿Dos? Dos hijos. Dos hijos. ¿Cómo se llaman? No voy a dar el nombre por... Ah, por vergüenza. Porque por ahí... Porque no, porque no me ven después, me quejan. Y pero, ¿están acá en Carlos Casares? No, uno está en La Plata. Los tenemos en La Plata y otro está acá. Fito, ¿y usted dónde vive? Que soy policía. No, no. ¿Qué le cayó la gorra? Pero tiene... ¿Qué te pasa? Pero, no, ¿sabe qué tiene? Tiene pinta de vivir en la zona rural. No, vivo cerca de lo de la Jessy. ¿Eh? Cerca de lo de la Jessy. En las periferias. ¿Y por qué heredamos todos los mismos terrenos? Claro, es verdad. Está muy bien. Está muy bien. No, porque lo veo, lo veo con Bombache Campo, esa boina. Esa boina que tiene y digo, bueno, por ahí viene del campo. No, no, yo siempre vestí así. Me gusta la cosa autóctona, ¿viste? Sí. Está muy bien. Es... ¿Y usted ya es jubilado? No, estoy tramitándola. ¿A qué se dedicó tu vida? A la Anil. A la Anil. Ah, muy bien. Muy bien. A la Anil. A la Anil. Hombre fuerte. Hombre fuerte. No me mire así, por favor. Esos ojos que tiene esta chica. ¿Cómo está con los ojos de Daniela? Ay, por favor. Podría ser su nieta. Tiene ojos peronistas. Tiene ojos peronistas, Daniela. Mirada peronista tiene. Mirada peronista. No, yo no soy de nada. No, no le pertenezco a ningún... ¿Y come mucho choripán cuando se juntan con los peronistas? ¿Eh? Ah, ok. No, porque ya no se hace choripán como se hacían antes. ¿Y qué se hace ahora? Ahora no te dan nada. Te dan un vasito de vino y listo. ¿Un plan? Antes hacían los vinos choripanes. ¿Un plan trabajarlo? ¿Cómo está, señor Basayo? Está re fluido. ¿No le dan un plan? ¿Un plan de qué? ¿Trabajar para trabajar? No, no, yo nunca viví de plan E. ¿Ah, no? No, no, no. ¿Usted es de la época del trabajo? Yo ya me levanté la casa yo solo y todo. Está muy bien. ¿Todavía se levanta temprano? Me levanto a las 5 de la mañana. Por la próstata, ¿viste? Porque se me inflama la próstata y tengo que decir de alguna manera. ¿Y qué pone a las 5 de la mañana? ¿Usted ya escucha radio a las 5 de la mañana? Escucho... Continental. Continental. El señor César Tapia, bien temprano, con la información agropecuaria. El chico que habla del campo. Y después, salvo a ser mandado, me tomo un jarra. Ayuda en su casa. No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿A Marta la deja cocinar? La Marta. La Marta tiene que hacer todo. La Marta. Le mandame un beso a la Marta porque... Yo soy de otra época, nena. Está bien, está bien. Pero bueno, una ayudita. Usted va a hacer las compras. Eso ya es ayudarla bastante. De vez en cuando con las compras, de vez en cuando. Porque, vos sabés que me gusta mucho andar en la calle. Está muy bien. Ando mucho en la calle. Por eso, hace un rato pasé por acá y dije, me voy a bajar. De acá debe ser la radio de Fusati. Entonces me va. Fusati está chocho con usted. Me parece que... Le gusta Fusati estas cosas, ¿viste? Sí, para mí le gusta. O sea, para mí tienen varios programas apalabrados en su familia. Por ejemplo, no sé, habló algo con el Masi. No nos queremos meter mucho porque, viste que... No, no, a mí no me habla de... Por eso. Y por ahí, quién sabe, a usted le da un programa de crítica o de... Vos sabés que yo no puedo estar mucho hablando porque se me va el aire. Sí. Ya me di cuenta que en el momento era como que... Se me va. Estaba respirando profundo. Porque tengo... Me funciona un solo pulmón. Ah. Y no me funciona completamente. Ah. Es un problema eso. Es un problema. Por eso duermo con el... No me acuerdo el nombre. El compresor. El compresor. Es un problema cuando se corta la luz de noche, viste. Porque empiezo a ponerme medio color morado. No, no. Por alguno que lo sople. ¿Por qué no busco una estrategia para dejar de fumar? He ido a esas cosas de dejar de fumar y no lo puedo, no puedo. ¿Y esos parches o los chicles? No, tampoco, tampoco. Tampoco. Chicos, hay que ayudarle. Un verde. No, ya está, ya está, ya está. Yo conozco a mucha gente joven que fuma y yo soy de mucho de pedir, dejen de fumar, chicos. Ya está, ya está a la altura de mi vida. Hay incidentes en la familia y digo... Usted tiene pinta de cascarrabia como yo. Sí, sí. En eso nos vamos a llevar bien, porque los dos nos enojamos un poquito. Yo me enojo muy por eso, quiero presentar quejas. Le hago una consulta. A ver, a ver. Vio que en Carlos Cazares andan muchas motos con los escapes libres. Me pone loco, eso me pone... Ah, bien. Ah, pensé que le gustaba eso. No, no, no. No, para nada, nene. Ay, no se cangó. Se enojó. Tranquilo, señor. Ernie, tranquilo, porque se pone loco. Porque el fin de semana, el sábado, aprovecharon, ya que no se podían tirar fuego artificial y todo, estaban metatiro, tiro, tiro ahí en Monseñor Andrés. Los odio, vos sabés que saldría con un revuelo. Aprovecharon los muchachos, aprovecharon. ¿Una escopeta? Sí. Ay, Dios. ¿Qué hubiese hecho si los tenés ahí? Yo algo te aseguro el revenque que tengo bajo el auto. A la pasada, sabés, los bajos de la moto, uno por uno. Los peina, viste, tac, tac. Sabés que hay mucha gente que está escuchando que va a adherir a lo que dijo. No a la violencia, pero adhiere a que no lo soporta, para nada. No, yo para nada. Para nada. Bueno, tranquilo. Fito, la verdad, un placer. ¿Puedo seguir viniendo de vez en cuando? Sí, sí, la verdad que... Aparte, si tiene reclamos para hacer, me gustaría que los traiga. Tengo una listita ahí. Por eso. En la guantera del auto. ¡Ay, Dios! O sea, hoy a modo de presentación y ya la próxima quiero que traiga el primer reclamo que tenga. Bueno, bueno, bueno. ¿Puede ser? Voy a traer, voy a traer. Y la gente va adherida a eso o no. Claro, exactamente. Va a haber una mesa de debate. Ese día se va a armar debate con el señor. Sí, sí, sí. Y además voy a venir porque estoy embelezado. Ay, joder. Sí, ya me di cuenta. El onista de los ojos. ¡No, no soy el onista! Bueno, Fito, un placer, un gusto. Ah, el placer es mío, el placer es mío. Bueno, ahora le voy a pedir, por favor, que se retire. Le vamos a dar paciencia. Lo atienden. Tenemos un enfermero acá. Sí, lo tenés, un compresor, pero tenés un poquito de aire. Ahora le buscamos algo. Mientras que viene Pabli, que va a tomar su lugar porque tenemos algunos consejos. Sí, lo puedo solo pasar. Gracias por venir. Gracias a usted. Un abrazo, Fito. Me da cosa que pase al lado mío. Pase por allá mejor. Ahí se va, mirá. Ay, Dios. Ahí viene Pabli. Por Dios. Sanitizá, por favor, Pablo. Sanitizá.